Bueno, el tecladista de Beto y sus canarios, Epigmenio Gaitán, conocido como Tello, falleció esta mañana a causa del coronavirus. El músico estuvo internado en terapia intensiva en un hospital de Michoacán, donde lo conectaron a un ventilador para que pudiese respirar. Su hermano, quien toca el saxofón en la banda, también dio positivo al virus, pero por lo menos él ya se está recuperando. La esposa y los hijos de Tello no quieren que sus restos sean cremados y están pidiéndole al hospital que le entreguen el cuerpo del tecladista. Aseguran que no lo van a velar, que lo van a enterrar de inmediato. Por supuesto, van a tomar todas las medidas porque sabemos que los restos de una persona que murió de coronavirus pueden contagiar a otras personas. Gracias. 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 Gracias.